Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 como tu mente maquinea. Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Si no le contesto, si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 como tu mente maquinea. Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Tú te sentías bien segura, bien segura. De mi amor se te olvidó que nadie manda en su corazón. Ahora me pidamos y no tengo en el tiempo que me pediste sin morir. Mi carta ni flora y copiate a mí.